Bastante conforme en el sentido de que nosotros estamos en condiciones de hacer ahora con ferrocarriles, con municipalidad, un contrato, cierto, por su susto, por lo tanto creo que eso se los va a alivianar en el sentido de ir realizando un mejoramiento a este puente que es símbolo de la comuna imperial. Así que me voy conforme y esperamos que podremos cumplir nomás con todo lo que corresponde. Tenemos casi el 90% ya hecho, solamente hay que colocarle valores y eso es lo más complicado que hay porque son bastantes las situaciones que se ven ahí. Así que eso, pero lo otro, cierto, lo que queremos hacer ya está pensado, está dentro de un pequeño diseño.